Y por publicidad engañosa, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a la empresa Tigo suspender la difusión de su campaña publicitaria de telefonía móvil, la cual aseguraba que esta era la primera red ilimitada en Colombia. En esta campaña anuncian planes ilimitados para el servicio de telefonía móvil. Sin embargo, una vez alcanzado un límite de gigabytes, la velocidad de navegación se reduce, lo que establece restricciones para un servicio que se anuncia como ilimitado. Esta medida se realiza con el fin de suspender el ofrecimiento de datos ilimitados con restricciones no previstas.